Buenas noches, Danilo. Gracias por acompañarnos. Estamos recordando hoy la trayectoria, el legado, los valores del doctor Mariano Fiallo Joyanguren, ex rector de la UNAM, ex presidente del Consejo Supremo Electoral. Tu valoración sobre la vida y la obra de Mariano Fiallo. Yo creo que es enorme. Yo digo que es uno de los personajes paradigmáticos de la historia nicaragüense, porque sobre todo la historia contemporánea, como rector, porque luchar mucho para el porcentaje originalmente del 2%, no sé si lo recordar de la universidad, es el tercer rector de la autonomía, después de Mariano Carlos Thunerman, y en los años 70 comenzaba a agitarse la vida interna política de Nicaragua con una mayor presencia de los elementos insurreccionales, y la figura de Mariano desde la rectoría de una universidad, con un centro universitario, casi todo dominado por la rebeldía de la juventud de la época, y además por el Frente Sandinista ya en esa época, realzando pues como alternativa política en Nicaragua. Ya solo eso es una gran gesta de Mariano, haber logrado conducir con éxito a la universidad, haberla entregado después de sus pérdidos, estuvo casi 10 años, y me parece que como decano, como profesor, como rector, ya es una personalidad a insertarse en las páginas de la historia de Nicaragua, pero por supuesto su mayor gesta es a la cabeza del Consejo Supremo Electoral. En las elecciones de 1984, que si bien no fueron unas elecciones, por así decirlo, muy ortodoxas, puesto que la oposición exterior, que era la oposición más fuerte, encabezada por don Arturo Cruz, al fin y al cabo no fue, se le llamó oposición cautiva a la que concurrió a las elecciones de 1984, pero Mariano integró el Consejo, hay que recordar que no solo fue Mariano, también fueron sus compañeros que integraron ese tribunal, pero él se había ganado un enorme respeto, que aun cuando hubieran intentado insinuaciones a que de alguna manera se desviara de la honestidad que lo caracterizaba, no lo hubiera aceptado. Ahora, hace un momento vimos un fragmento de una declaración histórica de Mariano Fiallo, en la que habla de qué tipo de sistema electoral se quería establecer, bueno, se parte de cero, se sepulta, digamos, la herencia de un bipartidismo forzoso del sistema electoral somocista, se crea una nueva ley de partidos políticos, se instaura la semilla del pluralismo político, pero dice él que existían varias opciones, incluido el parlamentarismo, al final dice que se fue por otro camino. Bueno, acordate que nosotros éramos diputados electos en esa elección, pero cuando se estaba preparando esa elección, yo como periodista y como miembro de la Asamblea Sandinista, pude percibir algo de eso, no todo, porque eso se manejaba muy compartimentado entre los nueve comandantes de la dirección nacional y sus principales allegados. Pero sí sé que hubo un debate, porque se debatía, se decía, en la Asamblea Sandinista no llegó a ser punto de discusión, pero había como una corriente interna hacia el parlamentarismo o hacia una elección distinta, pero al final le estreché del espacio que dejó también la actividad de la oposición de afuera con don Arturo Cruz, porque te acordás que Bayardo fue a Brasil y hubo poco espacio a decir... Una negociación con el Internacional Socialista que tuvo a punto de haber un acuerdo, don Arturo en sus memorias relata que él enfrentó una presión muy fuerte, particularmente el COSEP, entonces encabezada por don Enrique Bolaño para que no participara en ese proceso, pero bueno, esa es historia. Sí, esa es historia, la verdad es que al final se decidió, más que todo atendiendo a la socialdemocracia, a la Internacional Socialista, que es la que propugnaba por una elección al estilo occidental de América Latina y América en general y de Europa, de modo que se optó por eso, por supuesto, con variantes en cuanto a que se abrí el abanico, hay que recordar que Nicaragua para esa fecha nunca había tenido una elección con más de dos partidos políticos, era la primera vez que se establecía la oportunidad de que el verdadero pluralismo político se pusiera de manifiesto. Por supuesto, en noviembre de 1984 no llegó a hacer todo eso porque fue notoria la ausencia de un buen sector de la oposición, aunque también el sector que participó consiguió a sus diputados y consiguió votos. Y si al final de cuentas un sistema electoral se ponía a prueba en dependencia de los niveles de competitividad que hay, de los márgenes de diferencia entre los distintos partidos y ahí es cuando se pone en prueba si la ley funciona o no, si los que cuentan los votos están verdaderamente actuando de manera imparcial y eso más bien viene a ser, como quien dice, el resultado de la elección de 1990. Claro, lo que pasa es que en la de 84 perfectamente el sistema dio como para que... Por ahí podemos sacar más o menos una radiografía de lo que era ideológicamente Nicaragua en ese momento, el partido conservador que arrastraba durante mucho tiempo fue, digamos, el paradigma de la oposición contra Somoza hasta que después de las primeras formaciones de izquierda y el tiempo fue la Revolución Cubana, el abanico se abrió. Pero bueno, los conservadores quedaron con más diputados en el segundo lugar, los liberales independientes, con Virgilio que al fin y al cabo desistió de su candidatura, pero al final la mantuvieron el Consejo Supremo Electoral y sacaron votos, después los socialcristianos y las participaciones de izquierda, incluso las de extrema izquierda de la época, ya no solo los socialistas sino también los comunistas y otros partidos como el partido marxista-leninista. De modo pues que realmente daba como para que se enriquecieran las discusiones como efectivamente se enriquecieron porque se iba a tratar en los dos primeros años de darnos la nueva constitución que tuvo un aporte a pesar de la mayoría de más de 60 diputados del Frente Sandinista pues los partidos participantes contribuyeron notablemente. Pero lo gigantesco de Mariano es lo de 90 porque Mariano le ganó solo a Nicaragua sino porque este es un debate, Carlos Fernando, para América Latina de que se puede ser militante de un partido y evidentemente Mariano lo era no del momento en que el Frente Sandinista llegó al poder sino de toda la vida de una persona con pensamiento de izquierda que por supuesto era afín al Frente Sandinista que se puede tener ese grado de compromiso partidariamente y se puede ser honesto y capaz y Mariano lo fue. Y tomar decisiones en este caso de acuerdo a lo que dicta la ley y no a los intereses digamos de un líder político o de un partido político con el cual está vinculado. Ni siquiera las presiones, había muchas presiones esa noche del 25 de abril de 1990 o una noche... 25 de febrero. 25 de febrero, quiero decir, fue una noche famosa o llevó presiones de todo tipo y pensamientos que iban y que venían pero Mariano y Colume contó y dio un resultado es cierto, hubo un impase entre el primer anuncio y el anuncio que se dio a la medianoche ya casi de que las proporciones eran irreversibles para la unión nacional opositora y había estado por medio las conversaciones de Carter con el presidente Ortega y con el resto de la dirección nacional pero Mariano no... su personalidad no daba como para que en ese momento jefe o caudillo a alguno le dijera mira hay que cambiar esto o hay que retroceder en esto si se fue después se fue después precisamente porque la reforma que se hizo de la nueva ley electoral le quitó las funciones al Consejo Supremo de nombrar los presidentes y los primeros miembros desde la Junta Receptora de Votos hasta los tribunales departamentales el argumento que él da y yo recuerdo que renunció una vez luego volvió al cargo o no se fue definitivamente y finalmente una renuncia definitiva él dice yo no quiero hacerme responsable de un sistema electoral que no vamos a tener garantías y capacidad realmente de administrar una elección con imparcialidad y con eficiencia y tenía toda la razón en cuanto a que la elección se pudiera manejar con como diríamos decir con el rigor con que él había manejado las otras dos porque comenzó una competencia entre los partidos políticos de oposición por nombrar sus miembros de las juntas y de los consejos sacados de ternas pues que eso estableció la ley electoral que volvió prácticamente una anarquía fue difícil fue difícil que se pudieran conciliar al final por supuesto la elección las otras dos elecciones en cuanto a la contada de los votos no podemos decir a estas alturas que hubo algún intento fraudulento pero si no tuvieron no tuvieron el peso de la personalidad el orden la capacidad la magistratura la visión estadista de Mariano Estamos hablando de la elección de 1996 que gana Alemán Mariano Fiello renuncia en la primera parte de ese año 96 si es que creo que en 95 96 96 fue la renuncia él renuncia antes porque 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 no no está conforme con la ley electoral es una ley electoral que no le va a dar a él esa es buena su palabra pues la facilidad de desempeño con que él ha venido manejando ese proceso y si no lo puede manejar así no garantiza los resultados y se fue el intento de irse y después volver fue porque parece que hubo promesas de que se podía producir otra vez la reforma no había sido totalmente aprobada en el plenario la nueva ley electoral pero no fue así los partidos de oposición no cedieron dijeron que ellos tenían derecho a integrar todas esas juntas a través de ternas y Mariano se fue Mariano se fue y a pesar de los problemas que se produjeron en esa elección del 96 el sistema electoral seguía siendo un sistema electoral confiable luego vino el pacto de finales de 99-2000 que prácticamente hizo un nuevo cambio es que hay una nueva ley electoral la ley electoral todavía la de 96 establecía el que los partidos por pequeños que fueran arrastraban sus votos y los acumulaban para que las bancas a repartirse después de las que los cocientes electorales le daban directo a los partidos dieran oportunidad de mantener el pluralismo se ha hablado mucho en contra de esto como que como que eso era una una cuestión de reparticiones pero pero la verdad es que al final al final hubo los los partidos mayoritarios se llevaron sus números pero también hubo representaciones de otros partidos que le siguieron dando al parlamento una con fallas garrafales que no es el momento ni el objetivo comentarlas pero la verdad es que se mantuvo la visión pluralista a pesar de todos los problemas que originó la anarquía la anarquía del manejo de las boletas porque eso de las boletas en los cauces no puede que no hubieran votado ni que se hubieran cambiado los resultados sino que por otras situaciones por otras circunstancias los que manejaron eso fueron a tirar las boletas ahora si nos ubicamos hoy que estamos recordando a Mariano Fiallo en el sistema electoral actual después de los acontecimientos de la elección bueno del 2006 con un porcentaje de votos no contados 2008 fraude electoral 2011 otra clase de reclamos el sistema electoral partidizado manejado por magistrados que están bajo cuestionamiento que se puede hablar hoy de legado de Mariano Fiallo es decir de ese legado de 1990 que se constituyó el sistema electoral de institución más prestigiosa del país podemos los nicaragüenses algún día soñar a volver a tener elecciones transparentes yo creo que nosotros tenemos que seguir luchando por eso el punto de partida de cualquier arquitectura que se quede hacer de un estado de derecho tiene su base en la credibilidad del voto en el derecho al sufragio respetado si eso no tiene validez y ha sido demostrado a lo largo de la historia la famosa matanza del masacre del 10 de enero de 1967 fue por una convocatoria a mantener una manifestación en la avenida central porque los homozas habían cerrado la última posibilidad electoral de darle representación a la oposición en los tribunales en todos y en los cantones que se llamaba entonces que la mantenía Chic muerto Chic en el 3 de agosto de 66 se mantuvo la decisión de Luis Somoza y al cerrarse la vía de la credibilidad de la posibilidad de que realmente se diera y hay que recordar el prestigio que en esa época con Agüero encabezando la oposición se tenía podía de alguna manera obtenerse una victoria electoral pero cuando esas vías están cerradas cuando no hay la credibilidad cuando el sufragio no es ese punto de partida que te digo que de donde arranca la soberanía nacional del pueblo expresándose entonces nada puedes construir por encima que tenga legitimidad de modo que yo creo que debe ser una aspiración de todo el pueblo nicaragüense y los que están más ilustrados sobre el tema y los que tienen mayor posibilidad de hacerlo estamos obligados a luchar porque nuevamente haya un tribunal electoral como el que encabezaba Mariano Fedejo Yaguren Gracias Danilo es una de las posiblemente la aspiración compartida de mayor consenso en el pueblo de Nicaragua cambiará la actitud actual del gobierno seguramente no cambiará a menos que existan realmente acciones de presión acciones de expresión de la ciudadanía en relación con este reclamo de restituir el derecho de elecciones libres y competitivas como se fundó en la época de Mariano Fedejo Yaguren como presidente del Consejo Supremo Electoral y la